Abogada Carla Escalante Alegría Para los agremiados y también pues como próxima presidenta la candidata oficial del Frente Reimitador Democrático andamos visitando al capítulo de aquí de la ciudad de La Celta Bueno, importante esta jornada de capacitaciones precisamente en temas de técnicas de juicio oral y público Claro, bueno la formación en todas las materias siempre son importantes debido a que el derecho es evolutivo entonces así tenemos que estar en una permanencia y constante formación una formación sistemática y también por el debido del número de agremiados que existe en nuestro colegio entonces cada vez vuelve un poco más complicado la competencia y es así que cada día tenemos que estar actualizados La idea es aportarle tiempo a la capacitación a los abogados Parte de nuestro plan de gobierno es tener una capacitación permanente no aislada al profesional del derecho, entre otras cosas Abogada, entiendo que va buscando la presidencia del colegio de abogados ¿Cómo va su campaña? Bueno, puedo decir de forma contundente que vamos bien a nivel de los 27 capítulos hemos tenido ese respaldo, esa aceptación así que esa confianza depositada en mi persona solo respalda y cada día a trabajar con ese nivel de transparencia y compromiso para la unificación de los abogados y abogadas a nivel nacional Bueno, tenemos compañera para la presidenta del tribunal de honores la abogada de Cire Flores, es la viceministra de la Secretaría de la Presidencia una mujer comprometida con el gremio, entre otras personas estamos en nuestra planilla incluyendo también compañeros y compañeras abogadas a nivel de los capítulos para que estos se sientan representados y no como siempre históricamente lo han manifestado la centralización de las decisiones y poder a nivel de Tegucía ¿Enfrentar a Patria y Justicia que ha mostrado ya una fuerza en las elecciones internas que es la opinión merece? Bueno, el candidato que quedó ya competimos con él y ya la primera vez lo gané eso no significa que estamos confiados eso no significa que estamos trabajando que no hemos estado pues no trabajando estamos trabajando a diario eso es un compromiso, es mi forma de ser para poder así que estamos muy bien respaldados ¿por qué? porque tenemos las propuestas, las mejores realizables y siempre con los mejores objetivos para el gremio yo soy la actual presidenta del tribunal de honor y por ende conozco también sus necesidades y esos acercamientos a través de estos dos años así que la fórmula ganadora y la fórmula que lleva esas propuestas para dignificar a los abogados es la nuestra carla alegría como presidenta de la Junta Directiva Nacional y decir es flores para la presidenta del tribunal de honor ¿Qué retos en frente del gremio? ¿Qué usted ha percibido? Bueno, retos de infraestructura, retos de impunidad retos de riesgo, retos de oportunidades laborales retos de la estigmatización que tenemos por la sociedad retos también de oportunidad por ejemplo de acceso a los crediticios así que son muchos retos son muchos retos que tenemos el gremio pero unidos podemos lograr pues desvanecer o disminuir todo eso y esas debilidades, volver la fortaleza ¿Ellos reclaman actualización tecnológica por lo menos en los juzgados de acá de la CEPA? Claro que sí ellos en la visita han dicho una oficina de atención al agremiado para cada capítulo además pues a través de la tenemos la biblioteca virtual parte de nuestro proyecto para que esté en constante comunicación el agremiado nos han dicho que no pueden accesar a solicitar algo sino que tiene que ser de la zona central y por eso estamos en ese proceso Abogada Fanny Bennett Pues es dirigida a todos los colegas abogados y abogadas del capítulo de la CEIRA pero también a procuradores porque entendemos nosotros que no podemos aislar a los jóvenes ¿verdad? y que están próximos para ser abogados entonces se trataba de un perfil importante que vino el magistrado Mario Orlando Díaz magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la sala de lo penal y realmente él también está comprometido gremialmente con el Frente Reivindicador Democrático pero también hemos coincidido prácticamente más de 15 años en la asociación de jueces por la democracia en el tema del fortalecimiento a la justicia la democracia del país y el Estado de Derecho entonces en esta oportunidad él ha acompañado a la abogada Carla Alegría que es la candidata del Frente Reivindicador Democrático a nivel nacional y nos ha dado una cátedra respecto al conocimiento que él tiene la experiencia que él tiene en litigación oral porque también parte de su profesión fue juez coordinador del Tribunal de Sentencia de Tegucía Nuevas técnicas, ¿no? en juicio oral y público Sí, nuevas técnicas y además prácticas porque a veces no se trata tanto del conocimiento sino explicarle a los abogados litigantes que van y acuden a los órganos judiciales a diario cómo hacer en la práctica cómo presentarse en juicios orales y aparte del conocimiento legal también saber cómo es el manejo del lenguaje cómo presentar sus casos y también hacer una buena defensa de las personas que representan en los órganos jurisdiccionales Bueno, abajo El día de hoy pues he sido invitado por el Tribunal de Unión a ofrecer una capacitación a los abogados y abogadas de aquí de este capítulo de la CEIPA pues sí hemos cumplido satisfactoriamente creo que se ha aprovechado un poco la discusión que hemos tenido y esperamos que no sea esta la última vez que esté por esta ciudad pues igualmente compartiendo conocimiento y experiencia con los colegas de esta ciudad ¿Sobre qué tema abordó? Tratamos el tema de la litigación oral es decir que son las técnicas aquellas que se utilizan para que los jueces y juezas desempeñen correctas adecuadamente cuando vayan a una audiencia oral o a un juicio oral y público Abogado bueno tengo que consultarle sin duda alguna el tema del juicio del expresidente el próximo lunes en Estados Unidos ¿Qué opinión le merece? Bueno importante para el país en el sentido de que se trata de un exmandatario naturalmente que no debiéramos tener nosotros personas que estén siendo juzgadas en otros países debiera el sistema hondureño poder tener la capacidad para poder juzgar a cualquier tipo de persona que cometa una acción delictiva eso implica que tenemos que reforzar los mecanismos de enjuiciamiento de tal manera que tengamos una fortaleza estatal para poder enjuiciar a cualquier persona que cometa un delito en el país ¿Positivo que viaja un equipo de fiscales de Honduras para ver qué líneas de investigación podrían traer? Bueno quizás la fiscalía pensó que efectivamente esta información les va a ser valedera y es importante ver el informe que traigan una vez que estén presentes en el juicio Al inicio que fue investido como magistrado mencionó que había que descongestionar los centros penales ¿Qué se está haciendo? Bueno estamos trabajando en eso de un total de 1.100 personas que identificamos el año pasado ya cerca de 800 ya han salido mediante este procedimiento ya tenemos identificados los que son los que van a poder salir durante el año 2024 y seguimos trabajando en realizar entrevistas y visitas a diferentes centros penitenciarios para ver qué personas están en capacidad de salir una vez cumplido un requisito para ello magistrado no considera que es un error emitir de parte del ministerio público un comunicado en decirle que mandan a Nueva York un equipo y que van a investigar es como avisarle a los implicados o los delincuentes váyanse le estamos dando tiempo bueno quizás se hace por un tema de transparencia verdad para que la sociedad andoreña esté informada de que estas situaciones se están dando eso tiene pro y contra probablemente entonces ellos lo han pensado de manera distinta a nosotros y por lo tanto hay que darles como se dice el beneficio de la duda y pensar que va a ser positivo para el país la misión que van a cumplir en Estados Unidos magistrado ¿cómo marcha el plan nacional de acceso a la justicia precisamente buscando las barreras que existen? estamos trabajando en ello sabemos que tenemos grandes dificultades a nivel de la justicia necesitamos muchas cosas que mejorar pero estamos trabajando en eso estamos conscientes de que tenemos distintos problemas a nivel de la justicia pero estamos obligados a trabajar por ello porque la justicia necesita mejores parámetros de justicia en Honduras para beneficio de todos los sectores más vulnerables del país ¿qué opinión le merece el hecho del plan que tiene el gobierno de la construcción de la cárcel en la isla del Sismo? bueno es un tema que corresponde básicamente al ejecutivo nosotros como Poder Inicial no tenemos ninguna situación que opinar en ese sentido y por lo tanto cualquier situación problemática que pudiera plantearse tendrá que plantearse a ese nivel bien pues gracias a todos los amigos por estar siempre esto Gracias.